Auspicia este segmento Cáceres, Gestión Inmobiliaria y Paula Rodríguez Ramos Propiedades. Nos encontramos en el barrio Los Troncos, lote de 970 metros cuadrados en esquina de Sol. Allí vemos esta espectacular casa con frente de ladrillo a la vista, completamente reciclada, construida en dos plantas. Les cuento, en planta baja, cuenta con un amplio living comedor con pisos tarugados, toalette, cocina con comedor diario con gran vista al parque y tres dormitorios. El principal en suite con baño y vestidor. Los otros dos dormitorios comparten un baño. Reiteramos gran residencia en el barrio Los Troncos, sobre un lote de 970 metros cuadrados en esquina de Sol. Gran parque el de esta propiedad. En planta alta, gran playroom y un dormitorio con baño. Esta propiedad posee garage para dos autos con portón automatizado, quincho con parrilla, la calefacción centrales por radiadores, persianas tipo barrio, rejas perimetrales y alarma. Consulte su valor. Auspicio a este segmento Cáceres, gestión inmobiliaria, comuníquese al 471-0070 y Paula Rodríguez Ramos, al 154-975-300.